Hola Esther, ¿te creías que yo no venía? Pues no, estoy aquí y mira quién traje, Jacqueline y Joshua, vinieron conmigo. So, di, hi Esther, say hi Esther. Hi Esther. Happy birthday. Happy birthday. Jacqueline todavía no sabe hablar, pero se sabe reír. Mira, una sonrisita, una sonrisita Jacqueline. Bueno, Esther, que el Señor te bendiga, que disfruten mucho y espero que pases un buen tiempo, que el Señor te fortalezca para que sigas haciendo todo lo que haces allá en Puerto Rico, que es bien necesario. Te quiero mucho, me haces muchísima falta. Que el Señor te bendiga. Bye. Bye Esther. Bye, bye. Saludos a todos los que están por ahí, que pasen un buen tiempo. Muy buena idea hacer esta actividad para Esther. Bye.